Esta es la segunda vez que me hago la prueba, gracias a Dios y a la oportunidad que tenemos en nuestro país, que en otros países, incluso aquí en nuestro país, hay gente que no la puede pagar. Entonces, aprovechando la oportunidad que es gratuita, y el gobierno la ha dado a disposición de todos, los que queremos hacerla voluntariamente, la verdad es que sí, siento que es necesario, porque mi trabajo conlleva andarme relacionando con diferentes personas, diferentes lugares, cosas, y también tengo familia, entonces yo regreso a casa y entre más convencido esté de que no tengo, es necesario hacerlo y sí, recomiendo a la población también que se lo haga. Aquí en Sosonate deberíamos de aprovechar esta oportunidad.